Ensalada de pasta. Ensalada de pasta deluxe. Vamos a hacer una ensalada de pasta con caballo ahumada. Y para la ensalada de pasta voy a utilizar las orechieti de Benedetto Caballero. Me gusta mucho este formato en pasta fría. Abundante agua con sal. Medio paquete de pasta cocida. El formato que más os guste. A mí me gusta mucho el orechieti con la ensalada de pasta. Pero esto, y sobre todo corta. O sea, que sea corta fijo. La pasta. Un par de huevos hervidos. Seguro que la mayoría conocéis este dato, pero ¿cómo saber si un huevo está pasado de cocción o no? Bueno, en este caso es evidente porque la yema ha quedado un poquito cruda. No era mi intención, pero bueno, ha pasado así. Cuando veáis el borde de la yema que colinda con la clara está grisáceo, está pasado de cocción. Vamos a trocearlo en trozos relativamente generosos. Esta yema cuando empieza a deshacerse y a mezclarse con toda la vinagreta, salsa que vamos a hacer, se va a formar una crema deliciosa. Vamos a utilizar pepinillo encurtido, de estos que son agridulces. Si te gustan bien, si no, no se los pongas. Estos me encantan. Son parecidos a los de... La cheeseburger de McDonald's. Esta marca no es colmado, ¿eh? Pero yo os la recomiendo. A mí me mola. Un buen puñado de pepinillos. De normal, generalmente, a una ensalada de pasta le pondríamos un par de latas de atún o de ventresca. Si vais a utilizar latas de atún, hacedlo de ventresca. Yo voy a utilizar pescado ahumado. Le va a dar un toque ahumado a la ensalada, muy rico. Y concretamente voy a usar la caballa de pimienta y mostaza. Podéis utilizar la caballa normal. Es que se desmenuza. Son las lascas. Es la textura. Voy a utilizar aceitunas de lecina. Estas chiquititas, deshuesadas, de de Carlo. Aquí las veis en bolsas, en aceite de oliva. Las que vosotros podéis comprar son botes más pequeñitos. Vienen en aceite de oliva. Aprovechad ese aceite de oliva para el aliño. Esto es que es formato industrial. Porque cocino mucho, así que... Vamos con una de las partes más importantes de cualquier ensalada. El aliño. Voy a ponerle pop-it. Aquí llevo cebolla, algo de ajo. Llevo sésamo. El pop-it lo podéis tostar o lo podéis dejar tal cual. Yo este ya lo tengo tostado. Yo es que ya me lo tosté todo. Visto lo visto, dije... ¡Troestátelo! Soy muy generosa usando el pop-it. O sea... Me queda nada y menos. El zumo de media lima. Yo voy a ponerle un poco de cilantro. Podéis utilizar albahaca, podéis utilizar perejil, podéis utilizar eneldo. Podéis utilizar la hierba que más os guste. No sé esa necesidad que tiene la gente a la que no le gusta el cilantro de decir... ¡Ay! No me gusta el cilantro. Pues es que hay muchas cosas que a mucha gente no le gustan. Y ya... Y se lo quitas. Y ya está. Un poquito de información de las hierbas semifrescas. Están deshidratadas a un 70%. No están deshidratadas al 100%. Esto que quiere decir que conservan bastante aroma, bastante frescor y muchísimo sabor. Esa es la diferencia con una hierba seca y también la diferencia con una hierba fresca. Sal. Pimienta negra. Un par de cucharadas de la mostaza ahumada de jademon. Dos cucharadas soperas de mayonesa. Quiero que se forme una película alrededor de la pasta. Que la pasta quede inundada en este tipo de salsas. Vamos a añadir lo que vendrían a ser un par de cucharadas soperas de release de pepinillos. Y aceite de oliva. Una pizca del aliño puro blanco. Esto es que hace que todo esté muy bestia. Vamos a mezclarlo todo. Un truco. Si añadís un poco de leche vais a hacer que la mayonesa se estire un poquito, quede un poco más ligera. Y más agradable para mi gusto. Ya os digo, no me gustan las ensaladas demasiado pastosas. La ensalada de pasta es una comida de tupper. O sea, si se mete en un tupper y se agita en un tupper, va a estar mucho mejor que si directamente se emplata. Es una ensalada de playa, de camping, de monte. Es una ensalada para transportar. Gana con el transporte. Es la primera vez que la pruebo con cabello ahumada. Está riquísima. Con todos esos pepinillos, ese ácido, ese dulce. El pop-ed que al final es un sazonador y lo revienta todo. Ensegada de pasta, deluxe. Aunque ese adjetivo no me gusta un carajo, es deluxe. ¡Suscríbete al canal!